¡Suscríbete! ¡No me empujo de pie! ¡De rodillas! ¡Golazo! ¡De Raúl Sol Leic lo hizo el 22 Douglas Martínez! ¡Y estamos 1-1 en la burbuja! Regresó Beleta Laguna, lo extrañaba señor Laguna Pero la verdad es que pone un pase quirúrgico Y es una viveza ¡Para que se calle Laguna! ¡Vamos Magnus! ¡Magnus! ¡Magnus! ¡Casi pero es gol! ¡Le gana la velocidad a Macbeth! ¡2-1! ¡2-1 arriba San José! ¡Riflazo violento de Zurda! ¡Nazo para que venga Everton! ¡Aquí está Krilash! ¡Krinos de Zurda! ¡Aquí para el empate! ¡Se lo alcanzó a tapar Vega! ¡Se lo alcanzó a tapar Vega! ¡Porque llegaba con una clara Damir Krilash! ¡Buncado Macbeth! ¡No hay fuera de lugar me parece! ¡Ríos! ¡Centro! ¡Golazo! ¡Se equivocó en la salida Magma! ¡Todo esto responsabilidad del lindo gol! ¡Queda la duda si hay fuera de lugar! ¡No importa! Baco Valerick y Jaspiri tiene el 3-1 para San José Bien, decide bien en esta oportunidad Baco aguanta el movimiento de mirar un pase cuando encara ¡Ladulazo! Reflazo por fin acá de Damir Kreyla nos agarraron distraídos a todos y es el 3-2 que va a ser emocionante los últimos 15 ¿Qué pasó Daniel? ¿Qué pasó Daniel? A ver La verdad es que se lo... De nuevo Salinas ¡Salinas! ¡Salinas! ¡Se metió! ¿Quién creen? Parecía que no, pero se metió ¿Y quién creen que es? ¿Quién creen que es? ¡Kris Bondolowski, no lo puedo creer! ¡Ese orfano de gol del 8! ¡Caramba! ¡4-2! Penal, claro penal Está bien Está bien Claro, claro No, ¿qué va a estar pegada? Penalty, penalty is clear Trae pegada a la derecha Trae pegada a la derecha Trae pegada a la derecha Se lo paran a Magnus ¡Magnus! Lo tiró al mismo lugar ¡5-2! Doblete del capitán Para que Laguna deje de estar dando lata 5-2 arriba San José Buena ejecución Cambia la potencia Por la colocación Por el engaño, ¿no? Muy bien el capitán El jugador con el número 7 Parte